Saludos a todos en casa, bienvenidos a una nueva emisión del Mundo en Contexto. Este servidor, Carlos Arellán, como siempre complacido de que nos acompañe en este recorrido que hacemos por algunas informaciones nacionales e internacionales relevantes y también otros temas de interés. Como hacemos siempre, vamos a comenzar nuestro recorrido con algún adelanto de imágenes de los temas que vamos a estar ampliando en esta emisión. Bien, comenzamos de inmediato nuestro recorrido hablando de que Noruega, que fue el escenario del más reciente proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición, su segundo capítulo de negociaciones estuvo marcado por una expectativa ante las aproximaciones que puedan lograrse para una convivencia libre de sobresaltos y que al mismo tiempo sea el producto de un diálogo orientado por los genuinos intereses de los venezolanos. Más detalles en el siguiente reporte. Las cartas fueron echadas en Noruega. Representantes del gobierno y de la oposición venezolana viajaron por segunda vez a Oslo, capital del país nórdico, para proseguir el proceso de diálogo que comenzó el viernes 17 de mayo con el país anfitrión como mediador. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, agradeció al gobierno noruego por su respaldo a la estabilización pacífica de Venezuela. Aquí leyendo el comunicado oficial que ha sacado el gobierno de Noruega, y repitido preparándonos porque nuestra delegación, la delegación del gobierno bolivariano de las fuerzas revolucionarias de Venezuela, sale a Noruega a continuar el diálogo, a continuar las conversaciones, a buscar la paz, siempre buscar la paz, paz y diálogo por nuestro país. Jorge Rodríguez la preside, Héctor Rodríguez y Jorge Arriaza la componen, una buena delegación que lleva la voz de Venezuela. Quiero agradecerle al gobierno de Noruega por todos sus esfuerzos para continuar, para dar este segundo paso, dispuestos a trabajar la agenda integral que ya hemos acordado y avanzado, en buenos acuerdos, por la paz del país, todo, con diálogo siempre. Muchas gracias Noruega. Allá va nuestra delegación. Esto, en el marco de un sinfín de políticas ilegítimas y violentas promovidas por la oposición, como un intento de llegar al poder por la fuerza, mientras que el gobierno por su lado ha llamado constantemente a la paz y al diálogo. Pero en este capítulo, de esta fase del golpe de Estado y de la confrontación política, no solo en Venezuela, sino con el imperialismo, contra el imperialismo, o del imperialismo contra Venezuela, más bien, y la soberanía de Venezuela, el presidente ha sido insistente, desde el primer día, pase lo que pase, como ha dicho, llueva, truene, relampaguee, hay que dialogar. El primer encuentro en la nación receptora transcurrió como una fase exploratoria, en la que ambas delegaciones se reunieron con sus anfitriones sin mantener contacto bilateral. En la segunda jornada, los representantes del gobierno nacional de actores de la oposición venezolana, se vieron cara a cara en Oslo, con un alto reconocimiento por parte de Noruega, al decir en un comunicado que ambas partes han mostrado disposición para una solución constitucional. Noruega ha ejercido como un país facilitador en una veintena de procesos de diálogo en las últimas décadas, como el que llevó a la firma de los acuerdos de Oslo entre israelíes y palestinos, hace 25 años, con las conversaciones entre el gobierno y las hoy extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Y seguimos abundando con este tema porque el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un video divulgado en sus redes sociales, informó que ha recibido noticias positivas del encuentro entre el gobierno y la oposición en Noruega. Por ahora, las conversaciones han concluido, pero con el compromiso de ambas partes en conseguir una solución. Bueno, aquí recibiendo el informe del jefe de la delegación de Venezuela en Noruega, el doctor Jorge Rodríguez. Está llegando de Noruega, llegando, aterrizando, y recibiendo el informe completo de los procesos de conversación, negociación, diálogo. ¿Cuánto costó llegar a Noruega? Meses de conversaciones secretas, que las condujo el doctor Jorge Rodríguez y un equipo de especialistas. Somos optimistas. Creemos en la paz, creemos en el diálogo, creemos en la armonía nacional. Ese es el camino, un solo camino. La paz, el diálogo, en base a la Constitución. Noruega, buenas noticias. Sigamos avanzando. Y desde el primer día que el presidente Nicolás Maduro asumió el cargo, ha llamado a la oposición a dialogar más de 600 veces. Sin embargo, la oposición solo ha respondido en seis oportunidades. Es decir, el 1% de todas las veces que ha llamado el presidente al diálogo. El primer encuentro sucedió en el 2014 en Caracas, con el apoyo de UNASUR y el Vaticano. Luego de los hechos violentos promovidos por la derecha ese mismo año. Esa vez el diálogo fracasó porque la oposición se negó a participar en la comisión de la verdad propuesta por el Ejecutivo Nacional. La otra ocasión en la que coincidieron fue en marzo del 2016 en la República Dominicana, sin reportar mayores avances. Tuvieron que suceder nuevos actos violentos para que la oposición aceptara sentarse a dialogar con el gobierno. Bueno, esto fue en noviembre de ese mismo año. Luego de las protestas violentas en el 2017, el gobierno y la oposición lograron iniciar un diálogo otra vez en la República Dominicana. Ya muy cerca de alcanzar un acuerdo, la extinta Mesa de Unidad Democrática, representante de la oposición, se retiró del diálogo, mientras terminando de esta forma de desairar otra iniciativa de diálogo. A continuación, vamos a escuchar algunas de las tantas ocasiones que el presidente Nicolás Maduro ha llamado al diálogo. Centro-derecha, centro-izquierda, si la hay todavía en la oposición, los llamo a conversar en los distintos escenarios que se puedan conversar. Yo estoy dispuesto a conversar. A la MUT y a los dirigentes y jefes políticos de la oposición a que se sienten a dialogar, que no les tengan miedo al diálogo. Estoy obligado a llamar a una ratificación a la oposición y a que se sienten al diálogo político por la paz y la prosperidad de Venezuela. Les ratifico este llamado. Yo sigo ratificando mi llamado al único camino que tiene nuestra patria, al diálogo político permanente, a la convivencia en la diversidad. Se está haciendo en Venezuela el camino. El camino es el diálogo, la diplomacia, el entendimiento, la palabra, la búsqueda de soluciones, la negociación. Ese es el camino. Es una muestra bastante pequeña de las 600 o más veces que el presidente de la república ha llamado al diálogo en este país. Ven, Noruega pone a prueba una vez más su capacidad para mediar en conflictos políticos con el inicio de un nuevo proceso de diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición. El país nórdico tiene tradición de mediador y facilitador de paz en las últimas tres décadas en procesos de pacificación en Asia, América Latina, África y Medio Oriente. Expertos internacionales aseguran que los diplomáticos noruegos son conocidos por su discreción, lo que les permite crear la confianza necesaria cuando las conversaciones están solo en fase de exploración. Noruega fue un importante país garante en las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, cuando se instaló en 2012 la mesa de diálogo en Oslo, capital del país nórdico. Ese fue el primer paso hacia la firma del Acuerdo de Paz en 2016, cuyo propósito fue poner fin a más de 50 años de conflicto armado, de confrontación fatricida en esa nación suramericana que en realidad no ha cristalizado. También estuvo Noruega en los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, proceso levantado por el gobierno del actual presidente Iván Duque en agosto de 2018. En Guatemala, Noruega tuvo el papel de facilitador en los diálogos de paz en la década de 1990. Hizo parte del grupo de países amigos de la nación centroamericana que asistieron los esfuerzos de la ONU en sus intentos de mediación. En Noruega se firmaron tres acuerdos parciales. El Acuerdo de Paz de Guatemala se firmó finalmente en 1996. Asimismo, fue el facilitador de las negociaciones entre Israel y Palestina entre 1992 y 1993, que llevaron a la firma de los Acuerdos de Oslo, cuyo objetivo era asentar las bases de paz y avanzar hacia una solución para los dos estados. Su política interna, neutralidad y estabilidad económica son algunas de las razones que da el gobierno de Noruega para avalar su papel mediador en conflictos de todo el mundo. Fortalezas sustentadas en un espíritu de solidaridad. Venga, avanzamos con este tema, que es campaña global. Trump desbloquea a Venezuela. Desde distintos lugares del mundo, miles de personas se han solidarizado con el pueblo venezolano en rechazo al bloqueo promovido por Estados Unidos. Esto es como parte de una campaña impulsada por venezolanos llamada Trump desbloquea a Venezuela. Trump desbloquea a Venezuela. Esto fue la puerta de Brandenburgo en Berlín. Desde la ciudad de Berlín reiteraron su respaldo al gobierno del pueblo venezolano al tiempo que condenaron la agenda intervencionista de la Casa Blanca contra nuestro país. Vamos a seguir revisando otras expresiones de solidaridad. Por su parte, movimientos sociales y grupos políticos, esto en Palestina, se congregaron frente a la embajada de Venezuela en ese país para expresar su apoyo al gobierno y pueblo venezolano. Además exigieron el cese de la agenda intervencionista de la Casa Blanca, que al menos desde 2015 viene aplicando un plan sistemático de sanciones que busca colapsar la economía y provocar una crisis social que derribe al gobierno. Hoy compartimos imágenes, fotografías de lo que fue esta manifestación de solidaridad en Palestina. Nos vamos ahora hasta Serbia, país donde nuestro embajador Dimas Albaringa guerra denunció ante la prensa de esa nación que el bloqueo económico y financiero que Estados Unidos aplica contra Venezuela es considerado como un arma de guerra imperial y un crimen de lesa humanidad. De esto en el encuentro, Albaringa destacó que el bloqueo conlleva a la escasez de alimentos y medicinas que afecta directamente al pueblo venezolano. Parte de esas expresiones fuera de nuestras fronteras, que están conscientes de la situación interna de Venezuela y también de lo que ha sido la actuación sistemática intervencionista del gobierno de los Estados Unidos para incidir en un cambio de régimen a través de medios forzados, violentos en nuestro país. Seguimos revisando más información respecto a esta campaña. Mediante un comunicado, la conferencia permanente de partidos políticos de América Latina y del Caribe expresó su respaldo al proceso de diálogo iniciado entre el gobierno venezolano y la oposición. Entre otras cosas, el comunicado dice, rechazamos cualquier intervención externa, el bloqueo financiero comercial que afecta a toda la población y cualquier intento de intervención militar que tendría impredecibles consecuencias para Venezuela y toda la región. Continúan diciendo, manifestamos nuestra convicción de que el diálogo político es esencial para la solución pacífica de las controversias existentes. Más voces que se suman a la solución pacífica, dialogada, política de la crisis interna de nuestro país. Venefunda Latin denuncia al gobierno de los Estados Unidos por el bloqueo criminal contra Venezuela que afecta a la vida de los más vulnerables. De igual forma exigen a la alta comisionada de derechos humanos de la ONU solicitar el cese a la violación de derechos humanos del que ha sido víctima los pacientes y sus familiares en Argentina por el bloqueo de los recursos. Escuchemos algunos de esos testimonios. Nosotros estamos solicitando a las instituciones del Estado venezolano buscar diferentes mecanismos para seguir, sobre todo garantizando que estos pacientes puedan ir a realizarse su trasplante de médula ósea y sus tratamientos especializados en las partes del mundo donde hasta ahora la filial CITGO los había enviado a través de estas organizaciones sin fines de lucro. También nosotros como Fundalatin y que lo hemos venido haciendo a lo largo de estos tres años, hacerle un llamado a la alta comisionada para los derechos humanos, la señora Michelle Bachelet, para que alce su voz e interceda para levantar el bloqueo que existe en nuestro país y que empieza a mostrar realmente las afectaciones concretas contra la población venezolana, especialmente contra los sectores más vulnerables, los niños, las personas con alguna discapacidad y las mujeres que son las que se sienten afectadas ante esta situación. Nosotros, a su vez, quiero expresarles aquí también públicamente que nosotros solicitamos a la alta comisionada que alce su voz sobre la situación de los niños de Argentina, que es gravísimo y una violación a los derechos humanos. Pedimos también, nosotros le dijimos a los pacientes que íbamos a pedir a UNICET, íbamos a pedir a la Organización Mundial de la Salud, llevar sus casos para que se busquen vías alternas mientras se soluciona este tema. Vías alternas para poder, ellos puedan tener una vida, vida, salud, sobre todo lo que pedimos. Y que personas que ante esa situación luchan por salvar sus vidas. Y por último, nosotros desde Fundalatin queremos exhortar al gobierno de Estados Unidos de volver al estado venezolano a CITGO. Los pacientes venezolanos apoyados por la empresa estatal PDVSA solicitaron a la organización no gubernamental Fundalatin los ayuden en la búsqueda de solución a la situación que viven a causa del bloqueo contra nuestro país. Más testimonios. El que logre ver este video, que por favor ayuden, ayuden de que se solucione, se solucione, porque nosotros dependemos de PDVSA. Es un ente muy importante que ha financiado el costo de este tratamiento, como entenderán, esto es sumamente costoso. Por favor, póngase el corazón de la mano, que no politicemos esto, porque nosotros que estamos aquí de este lado, estamos viviendo en carne propia. Nuestra experiencia de que este bloqueo nos está afectando. Por su parte, el señor Nelson Cerrada, padre de Valentino y Paula Cerrada, quienes padecen de alasemia mayor congénita, por lo que requieren un trasplante de médula antes de cumplir los 18 años. Lamentablemente, mi hija Paula no lo ha podido recibir, estuvo aquí con él, llegó con su mamá, pero por el momento no pudieron ubicar el don. La gente ahora sí ya está en la perspectiva de que está aquí, pero el problema es retornarla a través de Venezuela, aquí, Italia. Es lo difícil y es la desesperación de muchos padres, y en este caso el mío, de no saber cómo hacer, por más que los médicos tengan la buena intención de hacer ahora el trasplante, no hayan cómo hacer de que Paula regrese. Lamentablemente, sabemos que hay un bloqueo brutal contra Venezuela, pero de verdad esperemos que esto se pueda resolver, porque son los padres y más que todos los pacientes quienes sufren en carne propia el sufrimiento. Venezuela, 12 de venezolanos sencillos, quienes comprueban en la práctica aquello de que efectivamente el bloqueo no afecta a unas personalidades o funcionales en específico, afecta a todos los venezolanos. El lenguaje diplomático estadounidense, ellos serían, lamentablemente, unos daños colaterales. Y en el contexto de esta campaña que exige el desbloqueo de Venezuela, es pertinente compartir con ustedes la visión del senador estadounidense, Bernie Sanders, quien ante un grupo de estudiantes, describió cómo opera la defensa interesada de la libertad que ha hecho históricamente Washington en nuestro continente, lo cual pone de relieve que las acusaciones de que los Estados Unidos operan de manera imperialista no es una paranoia. I'm very concerned about the media today and the degree to which a few corporations control what we see, hear and read. But if you check American history, you know, sometimes the president will tell you, well, we're always defenders of freedom. We believe in freedom. But if you check history, what you will find is that in many years, especially in Latin America, which way back from when President Monroe developed his Monroe Doctrine, we have the right to own Latin America and we will tell any government there what we want to happen. That's the simple truth. So throughout our history, we have overthrown many, many governments. We didn't like their form of government. In the case of Chile, in 1973, what you had is an election in which a guy named Salvador Allende won the election. The problem is Nixon and his friends didn't like him. Why? Because Salvador Allende fought for the poor people and the working people of their country. He believed that the resources of Chile, their copper mines and so forth, should belong to the people. And he won a free election. No one denied that for a second. It was a tough election. He didn't win by much, but he won a free election. There was another election. His party got more support. He was overthrown by the CIA and corporate interest because corporate interest preferred, of course, that the United States companies dominate that country. And a lot of what politics is about going way, way back to the 19th century, to England, France, is the domination of colonies so that big companies in a given country can take the resources of those countries for their own use. So I think that's what happened. And it was a very unfortunate day in American history. At the end, they won in a democratic election, was popular, was overthrown and eventually killed. And in his place, a guy named General Pinochet took place, ran that country with an iron fist, killed many, many people, but he was okay. He was a good guy. Why? Because he was a friend of corporate America. It was a simple, simple, clara, contundente, of one of the most clear voices of the political environment, the senador Bernie Sanders, explaining how historically has been that defense interest in the freedom by the United States. I think that's what's going on in the United States and the United States and the United States and the United States.